Hace tiempo que te vivo implorando Un poco de cariño para mi pobre vida Para mi pobre vida Un poco de cariño Un poco de cariño para mi pobre vida Ay, qué tristeza es vivir Sin el amor que se quiere Ay, qué tristeza es vivir Sin el amor que se quiere Sin el amor que se quiere Ay, qué tristeza es vivir Si tus labios besar un día pudiera Sería ganar el cielo por medio de tu boca Por medio de tu boca Sería ganar el cielo Sería ganar el cielo por medio de tu boca Esta canción que te canto me sale de aquí del alma Y quiero que me contestes con dos letras de tu mano ¡Gracias!